Pues seguimos con Even Flow, que es una de las dos canciones del disco que tiene más de una palabra en el título, que lo traduciría como flujo regular o como flujo sin cambios, ¿no? Se refiere a los pensamientos que tiene la persona indigente, sin hogar, de la que habla. Empieza ya muy fuerte, dice la letra algo así como, congelándose descansa con la cabeza sobre una almohada de cemento. Luego, en otra parte, sonrisa oscura no puede evitarlo, cuando está contento parece un loco, ¿no? Hay mucha crítica social, igual por esto que decíamos, ¿no? Un momento histórico también en este disco. El escribido dice flujo constante, los pensamientos llegan como mariposas, él no lo sabe, las ahuyenta. Algún día empezará su vida de nuevo. Y yo creo que puede interpretarse como que tiene alucinaciones igual, entonces por el lado de la salud mental de la gente que vive en la calle, o quizá que las mariposas son pensamientos positivos o sueños que tiene esa persona y los ahuyenta porque sabe que no los va a realizar. Fíjate mal que yo cuando viví unos meses viviendo en Nueva York y yo veía esas expresiones, yo recuerdo ver miradas allí y expresiones de decir, wow, que había como algo muy profundo y muy duro.